There's no place I'd rather be ¿Qué rollo papis? ¿Cómo están? Este es Kevin y bienvenidos en este video Donde vamos a explicar un poco más lo que vendría siendo el nuevo modo de juego Safeguard Que acaban de agregar a la beta de Black Ops 3 Antes que nada, quiero comentarles que este modo de juego es exclusivo de la beta Esto quiere decir que no se sabe si va a llegar al juego final Más que nada, Treyarch ha confirmado que este es un modo beta totalmente O sea, es totalmente beta, un modo de juego beta dentro de una beta Sin embargo, dicen que si el modo de juego tiene bastante éxito Lo van a proceder a poner dentro del juego O más que nada, va a ser como un party game De lo que nosotros conocemos como los Goon Games y todo esto O sea, no es realmente un modo de juego muy enfocado Pero bueno, vamos a explicarles más que nada cómo funciona este modo de juego Ya que la verdad está muy, muy bueno Bueno, primero que nada, lo que tenemos que hacer es llevar el dron a la base enemiga En estas partidas tenemos 5 minutos por round Es el primero a 3 puntos, eso quiere decir que es un de lado a lado Solo hay un dron por cada ronda, como podemos apreciar Y más que nada, para que el dron se mueva Lo que tenemos que hacer es estar cerca de él Realmente el área que cubre lo que vendría siendo la cercanía hacia el dron Es más que nada, si nos podemos imaginar el tamaño de los círculos de Domination Es más que nada un círculo que lo está rodeando Y si estamos dentro de esa zona que no es visible Va a moverse el dron Incluso vemos en la pantalla una confirmación En la cual nosotros podemos ver que estamos escoltando al dron O sea, sale ahí que estamos escoltando al dron ¿De acuerdo? Eso quiere decir que sí se está moviendo Nosotros tenemos que hacer que el dron llegue a esta ubicación Pero sin embargo el dron se mueve a voluntad propia En una ruta ya preestablecida Esto quiere decir que nosotros no podemos hacer que por ejemplo Hagamos que el dron se vaya por un lado más fácil O por donde no hay menos enemigos Sino que realmente tenemos que seguir la ruta que tiene el dron Y para esto hay muchas ventajas y muchas desventajas Como por ejemplo los spawns La forma en la que nosotros podemos atacar al equipo enemigo Para que esto sea posible O para que evitemos que el dron llegue Algo muy interesante también es que el dron se puede desactivar El dron puede ser desactivado mediante el ataque con dalas, granadas Y lo que sea que utilicemos Para que el dron se reinicie Esto quiere decir que mientras que el dron se está reiniciando No se va a poder mover Y el equipo enemigo va a estar perdiendo tiempo Para poder hacer que avance el dron O en este caso tu equipo va a estar perdiendo tiempo muy valioso Para que el dron llegue a la base enemiga También podemos encontrar algo muy interesante Las rachas en este modo de juego son muy efectivas Ya que casi siempre todo mundo se tiene que dirigir hacia el dron En este caso tanto enemigos como aliados tenemos que estar cerca del dron Por lo tanto las rachas son muy efectivas Y en sí las rachas son mucho más efectivas Si caen sobre el dron Son muy fácil de que con una simple racha Por ejemplo con un misil hamster Con un lightning strike El dron se desactive Y esto puede crear que sea muchísimo más difícil avanzar O muchísimo más difícil defender ¿De acuerdo? Así que la verdad es que este modo de juego Les invito a que lo prueben Está muy interesante La experiencia que me dieron en esta partida Fue de al final de la partida Me dijo que tuve 4 mil y tanto Pero en lo que vendría en la barra de progreso Me dio hasta 14 mil puntos Así que no está muy definido Cuanto es lo que realmente nos da Como puntaje ya en sí en el juego Pero la verdad es que Al estar siendo un modo de objetivos Lo que vendría siendo la experiencia Es bastante buena Y la verdad es que el modo Es muy muy divertido Chavos hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Que les haya distribuido la información De cómo funciona este modo de juego Si tienen alguna duda Por favor déjenmela en los comentarios Y mientras tanto Si quieren más videos de la beta de Black Ops 3 Pueden también comentar en los comentarios Recuerden que el 26 sale para Xbox One y PC Y recuerden que durante los dos primeros días Van a necesitar código de beta Si ustedes quieren probarlo Si no se podrían esperar Hasta el próximo fin de semana El próximo viernes En el cual van a activar la beta También pública Y es lo que han dicho No está totalmente confirmado Pero es así como va a proceder Similar a lo que vendría siendo La beta en Playstation 4 Chavos mientras tanto Yo me despido Espero que les haya gustado Si les gustó el video Dejen un like Si no les gustó Dejen un dislike Comenten por qué no les gustó Y yo me despido Estos escriben Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!